Hola chicos Hola buenas tardes Espero que todos estén muy bien Hola mamita Hola Juanito, buenas tardes Oye, ¿qué nos vas a decir el día de hoy? Acuérdate que estamos hablando de los superhéroes Y hoy quiero decirles que hay unos superhéroes que estamos celebrando en muchas partes Ah, sí, ¿quiénes son? Pues los médicos mamita Ay, sí, un saludo para todos los médicos que nos están viendo, las enfermeras también Pero hoy es el día del médico, es cierto Juanito Claro, y ellos trabajan mucho Y a veces mamita, se arriesgan mucho por nosotros Así que debemos cuidarnos más Ay, sí es cierto, tienes toda la razón, debemos cuidarnos más Claro, porque también ellos, algunos se enferman por nuestra culpa Sí, tienes razón Oye, qué bueno que te acordaste de reconocer el trabajo de los médicos Sí, no te trabes mamita Yo quiero decir también que es muy importante que cuidemos a los médicos Porque a veces por andar en las fiestas y en todas partes mamita Creemos que no nos podemos enfermar Y entonces vamos con los médicos y ellos se contagian porque ven más enfermos Sí, es cierto, como dijo el doctor Samudio ayer, fíjate Dijo que la ley de la probabilidad era que si entre más estábamos en contacto con más personas Había más posibilidad de que nos contagiáramos O alguien de los nuestros puede ser contagiado por medio nuestro ¿Cómo puede ser eso? Pues es que a veces puedes tener el virus y no saberlo Y andas contagiando por todas partes Dijo el doctor que a veces se manifiesta hasta los días o a las semanas este bicho Ay mamita, es muy delicado Bueno, pues a todos los médicos que se la pasen muy bien Ustedes son nuestros superhéroes Adiós Adiós